Hablale a Dales, saludalo porque vos no lo has saludado todavía Y sabemos el nombre Eres tío de una sustitutora ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama usted? Alonso Alonso Alonso, sí, hombre Alfonso lo hacía al rato ¿Qué más a Dales? Ah, mudita va a Dales Si el nombre es él, no va a saber Esto es lo que es el cuarto Ese es uno Y acá está el otro Tiene tarea aquí Pero de especificar ¿Qué medidas tiene? No sabe, ¿verdad? No, las medidas de panes, ¿no? Fíjense, don Alonso Que el cuarto pues Tiene las medidas de cuatro metros cuadrados Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Y cuenta como una ventana Como le digo, quizás usted dirá Las ventanas estéticamente no son tan bellas Porque hay otras que son más hermosas Pero ya serían las de PVC Pero acá pues lo que fuimos viendo Es la seguridad de la familia Entonces estos pues son de buena calidad Bien instaladas y todo Igualmente el balcón de seguridad Ajá Entonces pues cuenta con una ventana Las medidas son de un metro cuadrado Exacto Y Cuatro metros Cuatro metros por cuatro Cuatro por cuatro Ajá O cuatro metros cuadrados Ah, y otro animalito Un animalito anda ahí Como está la casa ahí sin uso Entonces Esas son las medidas de las dos habitaciones Ajá Y cada habitación Pues tiene su puerta principal Y pues esa de intermedio Así es Y por este lado pues Tiene su cocina Este pues es porcelanato Ajá Es su islita Y pues su sala comedor va usted Ajá Así estaría la casa Todo el mundo Lo dice yo Con la La muchacha Sí pues Ajá Ahora no quiere decir a ella Sobre el precio Porque por ella Son chicas que querían negociar Decir el precio Dales Ahí está tu decisión Bueno nosotros Pues estamos aquí Me estaba preguntando a ella De que si Si es negociable Dice O sea que si le puedes bajar O O su Es Es su precio normal ¿Precio fijo? Ah no Precio fijo ¿La voy a dar así? 140 mil Sí Ah ya le bajó fue Precio No Este es 140 Esa no tiene pasa No No Ah Ah no tiene pasa Ya me voy a traer Y lo que Otra Lo que quiere Saber de ella De que si no hay problema En esta manera En la papelería Ajá De la papelería O con el esposo O con la pared En la papelería No hay ningún problema Ahí están las escrituras Ajá Aquí están las escrituras Puedes revisarlo Son escrituras Las meras originales No es solo el documento privado De compra y venta Sino que ya es Registrado en el fondo de tierra Ajá ¿Esto es el nombre de la señora? Eh Sí Britney O Dallas Choi Rompich Ajá Échale una revisada Ahí Sin pena Si la revisada De la boca Están las medidas ¿Sí? Sí Sí Ok Pues sí O Dallas En cuanto al precio ¿Cómo la veisbol? Pues como le digo El precio sí El precio Ni más Ni que así 140 mil Ajá Sí pues No negociable Sería en este caso ¿Cómo se va a quedar la pila? Ajá Ajá Lo que sí dijiste Que me ibas a dejar En el video Fue el blog Ajá Y la otra curiosidad De la compradora Es que si no Al menos yo sé Que no hay problemas En las escrituras Y con nosotros San Pozo Que no tenemos Nada que ver Ajá No hay problemas Y Pero la otra inquietud De la compradora En este caso Sería Con tu pareja Ella quisiera saber Porque te estaba a ver A través del video Eso hablé yo con él Ayer Hablaste Ajá Hablé por teléfono Y qué se dijeron O a qué acuerdo llegaron Y me dijo que Que él estaba de acuerdo Que se vendiera la casa ¿Están de acuerdo Que vendan la casa? Ah, está de acuerdo Que vendamos la casa Sí, porque Ya La muchacha Se lo compra Y después viene a él A reclamarle Ajá Entonces ese es el problema ¿No? Sí Sí, la casa está A nombre de ella Ajá Pero Como son Son pareja Y son casados Son esposos Son casados legalmente Entonces Tienen que estar de acuerdo A venderla Sí, como yo le dije A él Que yo la casa La iba a vender Porque ya no quería Ni problema Yo Y aquí ya no regresamos Ya no hay aquí Ya no regresamos Y luego otra vez También intentamos Hablar con un hijo Y no quiso Ajá No quiso Y él claro Me dijo que La mitad Era el dinero De la casa Y no me estaba pillando Que todo Para la construcción Terreno Todo eso No te va a pedir Nada de dinero ¿Estás segura? Ajá Así ¿Cuál es el barrio? Ayer ¿O qué hablaron Exactamente Ustedes Contar? Que pasa que Como yo le dije Que Le llamé ayer Que iban a venir A ver la casa Y todo eso Ajá Y me dijo Que estaba bien Que entre Quería así Y no Pero De todo modo Y Le dije Que Le iban a venir A ver Y me dijo Que estaba bien Sí Y me dijo Que estaba bien ¿Qué le cambian 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 No va a haber Ningún problema Que va después Que quiera pedir El dinero O esté peleando Por la casa Porque la otra vez Acuérdate que te dijo Que quería la mitad Sí Así me dijo Pero la verdad Que yo no estaba peleando Lo que es la mitad La casa No Entonces Está de acuerdo Que te aventras La casa Y que te quedes Con todo La compradora Quiere Quiere Que vos Pues Digan la verdad Y Que ellos Al momento De comprar Pues No tengan Ningún problema Y puedan ocupar La casa A la medida Que sea posible Sí Bueno Entonces 140 mil No negociamos No Así Pero como le digo Se va a quedar La pila Todo instalado Sí pues Todos los servicios Los tiene El baño Ya lo único Que le daría falta Es hacer La solicitud De la luz Y listo Ok Pues bueno Así está la situación No se sabe Triste Si está ahorita Ya se puso Con un ojo Lloroso Ya me despido De mi casa Ya la da Entonces Ahí le comunica A usted A la señorita Y Cualquier cosa Pues Pueden Comunicarse Como nosotros Nuevamente ¿Qué poco es Lo que O alguna duda Que tenga usted Pues lo escuchamos No Los papeles Como los vio Está bien Está en el orden Entonces Llega a ver Ahí están Los colindales Sí Exacto Y aquí es El Está ahí Este Don Abraham Ajá Y aquí De allá Tiene Tiene colindancia Ajá Ajá Como tiene Hacia acá Tiene Sí porque así Siempre Se va Ajá Sí Tiene colindancias Y aquí La colindancia Es con la dueña Que vendió Ajá Ajá Entonces ahí le explica La señorita O compradora De que pues Pues hay que hablar Legal Va usted Ajá Que en este caso Pues la entrada O el acceso Hacia la casa Y el terreno Pues es de un metro Ajá Y pues no hay posibilidad De entrar Carro A usted Moto Podría entrar Porque los muchachos Entran en moto Pero si hay que hacerle Algunos desregos Ese camino Que entra y ve Ajá Son para otras personas Sí Son para otras personas Ahorita lo vamos a enseñar En el inicio Porque no sé Ellos no entran Por el mismo callejón Que entran nosotros No Hay otro más abajo Ajá Digamos que aquí está El callejón de ustedes O el de Vales Y aquí está el otro El callejón de ellos Ajá Así sería usted Eso Ya solo Si tiene que hablar Con ellos Quieren Romper de una vez Para unir los dos Ajá Para unir los dos Digo yo Podría ser una opción Para tenerlo más ancho Pues sí Podría ser una opción Ajá Pero no quieren ¿No quieren? No porque nosotros Intentamos hablar De eso con ellos Ya ¿Ah sí? Pero no dijo No es preferible Estar separados Los dos callejones Mmm No Pero al hablar Digo yo que En dado caso Ahí voy a poner su cerco Ahí lo voy a arreglar Pero yo creo que Ya ni quiero su cerco No De hecho Doña Rosa Quiere hacer Que lo pongan cerco Ajá Y dividir los callejones Y decirle Que la tierra Que salga A la montaña No le va a dejar No Eso es lo que hablamos ¿Entienden? ¿O tenía problemas Ustedes con ellos? Yo no ¿Milton? ¿Eh? ¿Tal vez por eso? Por eso mismo Y a la hora De tal vez Ustedes Comprar Ya se harían Llevar en la cuerda Ajá Sí Podría ser Ajá Podría ser Como ellos Aquí son conocidos Para usted Y más de algún Problemita Tal vez tuvieron Y por eso No 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 Sí Mira Aquí todo Están nuevos Todo Están nuevos Y ellos Poquito tiempo Vivieron Y ahorita Se mira así Sucia la casa Porque ya tiene Ratitos Que se fueron Ya casi el mes Un poquito más Para darles Más del mes ¿Verdad? ¿Qué bueno? ¿Y le llevan? ¿Estás estudiando? ¿Qué? Bueno Ya lo vimos Todo ¿Está bien? Solo que La muchacha Si quiere comprar Tiene que invertir Tendría que invertir Para tenerlo así Chulo Ya tendría que De su inversión Ahí Ya sería Ya ustedes Se evalúan ¿Cómo lo ven? O la luz Si no hay luz ¿Y la agua? Agua Fíjese que se la van a cortar Si hay Pero se la van a cortar Porque Como ya no la estamos ocupando Y ya no la van a pagar La van a cortar Pero la tubería Si está instalada Hasta aquí Entonces ya solo sería De que Se vuelva a hacer La solicitud Va como de De 100 a 150 Creo que La solicitud Y le vuelvan a instalar Al agua Y ya les llega ¿Y cuánto cobro Aquí por mes Del agua? 15 No Por mes Allá Andalucinares 10 texales Me imagino que lo mismo Porque nosotros Aquí abajo Venimos a pagar Al año Son 120 texales Del agua ¿Dónde se Hace la solicitud? Aquí hay Aquí tiene su cocoda El alber Como acá ya pagaron El permiso Y si debían Aquí ni debían Porque ni vivían aquí Allá vivían con No Sí Ahí está Aquí está La solicitud Aquí mismo se hace Aquí está